Muy buenos días, esta mañana vamos a referirnos a un tema de enorme actualidad, las redes sociales, los pro y los contra, las redes, la intimidad, la privacidad y la crianza, y los pequeños, y los hijos, y la responsabilidad de los padres. Para hablar de todo ello, nuestra invitada, la Magíster Lorena Stefanel, ella es directora de la maestría de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar. Por favor. ¿Cómo ves tú a las redes hoy en el mundo y en nuestro país, Lorena? Los pro y los contra para luego entrar particularmente a los niños, a los pequeños. Bueno, yo te contaba que desde la Universidad Católica, Matías Dodel, que es el que la coordina, está llegando adelante un estudio que investiga qué es lo que están haciendo los niños uruguayos en las redes, y a partir de ahí empezamos a ver un poco cómo podemos ayudar a las familias a que acompañen esta era digital en los chiquitos. Y nos empezamos a dar cuenta que los niños tienen una cantidad de conocimiento sobre la tecnología, pero no tienen lo que llamamos las habilidades digitales. Claro. Que son todas las habilidades que hay que tener para manejarse y poder navegar seguros en la red. La tecnología nos desafía a los adultos en un uso totalmente distinto y eso hace que muchas veces no sepamos cómo acompañar a los niños. Nosotros vemos en la crianza una cosa como muy extrema, donde hay padres que dejan solos a los niños navegar en las redes y hay otros que le tienen como mucho miedo a la tecnología y de alguna manera dicen, no, no quiero que tenga ningún teléfono hasta que el niño tenga X edad. Y lo que nos hemos dado cuenta es que Internet para los chicos tiene una cantidad de riesgos, pero también tiene una cantidad de oportunidades. Y los niños uruguayos destacan una cantidad de cosas fantásticas que ellos hacen gracias a la tecnología. Y que en algún punto, si los adultos podemos educar al niño en los riesgos, podemos disminuir una cantidad de peligros potenciando una cantidad de oportunidades que ellos encuentran en el uso de la tecnología. Ahora, yo tengo la sensación, Lorena, que la mayoría no controla a sus hijos. Y que se vayan con la tablet, con el videojuego, con los celulares, etcétera, etcétera. Y ese me parece que es un riesgo enorme. Sí. Hay dos grandes riesgos. Uno es que no es una sensación real, que los papás acompañamos poco el desarrollo de las áreas digitales. Y a veces, con el fenómeno de Momo, uno decía, bueno, ¿cómo los papás? Dijimos, fíjate, estaba mirando a Peppa Pig y de repente apareció Momo. Dices que cuando tú dejas a un niño solo en Internet en algún punto, es como que lo estás dejando solo en la plaza pública. ¡Qué buen ejemplo! Es la misma... ¿Cuándo lo dejarías solo en una plaza pública a un niño? Nunca, nunca. En realidad, a los 15 años debería poder estar solo en la plaza pública con los amigos. Exactamente. Porque tú decís, bueno, entre los 5 y los 15 años, él va a haber aprendido una cantidad de cosas que van a hacer que a los 15 sí pueda estar solo ahí. Ahora, no son los 5. Entonces, cuando un niño está solo en su cuarto con un teléfono y con Internet, lo que el padre tiene que saber es que está en la plaza pública y que en algún punto el mundo accede a él y él accede al mundo. Por lo tanto, es muy importante acompañar el uso y acompañar al niño en la educación de dos cosas fundamentales. Una son todos los riesgos que hay ahí y otra es lo que es un uso responsable de las redes, porque eso también se aprende. El equilibrio, la flexibilidad, cuánto tiempo podés usar de eso y cuánto no. Hay papás que me dicen, no, porque él es adicto a la tecnología. No es que sea adicto, es que es un niño y regula muy mal el mundo de las ganas. Tiene que aprender a dejar el videojuego para ir a hacer los deberes. Si es un niño a los 8 o 9 años no lo trae solo, lo tiene que aprender de alguien que se lo cuente. Y el segundo gran riesgo que tenemos con las redes es que muchos chicos, y esto lo dijeron niños uruguayos, había un alto porcentaje, un 20% de niños que habían dicho que habían sentido miedo en las redes. ¿Miedo? Miedo. Y de ese 20%, solo la mitad se lo contó a sus papás. Y eso es un riesgo en sí mismo, porque el uso de la tecnología, en realidad se hace a partir de los teléfonos. Eso también es un dato que obtuvimos, que uno decía, bueno, antes creíamos que, o uno le decía a los papás, tenés la computadora en el centro de la sala de manera que puedas ver qué hace tu hijo, y hoy en día sabemos que es un fenómeno privado porque el chico accede por el teléfono o por un dispositivo individual. Entonces es fundamental que los chicos te cuenten las cosas que le pasan, porque si te las cuentan, tú los podés cuidar y los podés proteger. Y el niño te dice, en un 94%, que quién lo ayuda si tiene algún problema son sus papás. Pero hay algo en el vínculo que en algún punto hace que la mitad de los chicos cuando se meten en problemas no se animen a contárselo a sus papás. Y eso nos interpela en la crianza a preguntarnos, bueno, ¿el riesgo está en la red o el riesgo está en el vínculo? Sin duda. Lorena, ¿hay privacidad en las redes? Esa es una muy buena pregunta. ¿Existe un internet privado? Sí. Yo personalmente creo que no. Que no. Creo que es una mentira. Creo que la gente dice, no, porque yo tengo mi perfil privado, pero en algún punto lo que está en las redes le pertenece al universo de las redes y al universo de internet. Qué importante lo que nos estás diciendo. Caminar con esa conciencia es como fundamental. Sobre todo hay gente que se expone muchísimo, que es la misma gente que de repente se expone en la realidad. Yo siempre cuento lo mismo. Vos vas a cualquier reunión social y hay gente que en cinco minutos no te conoce. Te contó la vida. Te contó la vida, todo. Y uno dice, pero me estás contando demasiado para lo poco que me conoces. Y uno después lo ve, que en las redes publica y te cuenta lo que come, a dónde fue, con quién fue, minuto a minuto. Pero uno dice, bueno, cuando tú subís algo a la nube, la pregunta es, ¿es privado? Yo tengo la política de que si va a la red es porque no me importa que el universo lo mire. Y si quiero que no lo mire determinada gente, mejor utilizo otro canal para difundir esa información que no sea una red social. Lorena, la última. Y vamos a seguir en tema, obviamente. Yo veo que hay mucha gente, que hay muchos padres, que exponen a toda la familia, incluidos a sus hijos, en todas las redes. A mí me parece que ese es un riesgo que hace vulnerables a todos los integrantes de esa familia. Sí. Sí, y es lo que te digo. El hecho de creer que hay un internet privado y que esto solamente lo van a ver mis amigos, es como una creencia que en algún punto hay mucha evidencia que dice que eso no es así. Y hay una cantidad de información que se ha viralizado de personas que creían que estaban en el mundo privado. Es verdad que también el Big Data nos lleva a un cuestionamiento de qué va a pasar en el futuro con la información y nuestro vínculo con la información. Porque si hay algo que el hombre nunca pudo, es predecir el futuro con exactitud. Y hay veces que nosotros miramos y decimos, bueno, esto en el futuro, ¿qué va a pasar? Y no lo tenemos como del todo claro. Los niños que ya tienen una identidad digital porque sus padres los exponen de una manera brutal. Y hay gente que además hace mucho dinero con eso. Te estoy hablando de hijos de famosos, de gente conocida que ya tienen hasta un perfil en alguna red. Pero tener la conciencia de que eso lo va a ver todo el mundo, creo que es una buena práctica para tomar decisiones sobre qué posteas y qué no. Como si a vos te importa que todo el mundo vea todo tu viaje, si no te importa, bueno, subilo. Pero si en algún punto no querés que tu jefe lo vea, bueno, capaz que es mejor subir una foto de tu familia en el castillo de Disney y más nada. Porque a lo mejor no tenés ganas de que te vean en la playa con bikini. Lorena, Estefanel, muchísimas gracias. Y te vamos a convocar, porque nos has dicho cosas muy importantes. A tener en cuenta por todos los padres, particularmente. No, y ojalá esto los pueda ayudar a los papás a acompañar mejor en esto. Porque estamos hablando de oportunidades también, que no es menor. No es menor. Un placer. Damos vuelta a la página y nos vamos al micro de los...